El Patrón Y es que mi cama huele a ti, a mi un perfume de miel, a ti A tu perfume de miel, a ti, a ti, a ti Se quedó con tu amor Los dos salgo de la casa, me preguntan por ti, esa persona que me encuentre Tiene que hablarme, quisiera concentrarme, la mente despejar, pero no puedo olvidar Ay mami, ¿por qué me sucede esto a mí? Todo mi ser se extraña, mi cama huele a ti Ay mami, ¿por qué me sucede esto a mí? Todo mi ser se extraña, mi cama huele a ti Mi cama huele a ti A tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti Cierro los ojos y pienso en ti Que si no quiero regresar a tu amor, pero cuando hoy te encuentro, entiéndeme. Ay mami, ¿por qué me sucedes tú a mí? Todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti. Ay mami, ¿por qué me sucedes tú a mí? Todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti. No sabes cuántas cosas tengo que hacer, para alejarme de ti. Tu olor me persigue, donde quiera que yo voy me persigue. Por más que yo trato, por más que lo intento, no puedo escaparme. Siento tantas cosas, por alejarme de ti. Check it out, yow. Yow, yow. Tito al bombero. El patrón. Ja, ja. Sayon y Lenox. Sosa, Monse, Nerón. Oye, ¿sabes qué? Nos vinimos a jugar. Uh, la gloria de Dios te lo dije.